No, mamá, mamá No, mamá, ¿qué te pasa? Estás una macumba No, viejito, estoy arreglando el muñeco Es una bruja Dios mío, no puede ser Estraterrestres en el techo Miren, sí, son extraterrestres Ahí se van, hay uno arriba en el vehículo Se sentó Miren, hay uno arriba en el techo Y otro se está metiendo dentro del edificio No puede ser Ahí van, ahí van, auxilio, auxilio Para todos los que dicen que no se convierten en chulpa cabras Ahora voy a dejar una cámara grabando Miren Vamos a ver cómo se convierte Anda, anda, vamos a cerrar la puerta Vamos a dejar una cámara grabando Observen Para todos los que dicen que miento Que no hay un cementerio de niños Ahora vamos para allá Miren, se los vamos a mostrar Incluso aseguran que han visto fantasmas Dios mío, que hay ahí abajo Está todo abandonado Se ve el lugar Vamos chicos, vamos Cuidado que no se van a golpear Chicos, miren Allá se ve una casa abandonada Qué miedo Al parecer aseguran que aquí salen niños Incluso se han escuchado voces Miren, hay un cementerio abandonado Miren, por acá hay un cementerio abandonado Miren, acá está la cruz Ay, ¿qué fue eso? Se escuchó algo por allá Hay algo ahí Hay algo, lo capté Lo capté ¿Qué es eso? ¿Hola? 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 Ay Un niño difuso Auxilio Ay, Dios mío Me chupo cabras Allá va Allá va Allá va El desapareció Lo vi Fue usted, ¿no lo viste? Yo se fue por allá John, hay un lugar Un ataque y pánico Tranquilo, tranquilo Lo vamos a salvar Ahí está el chupo cabras Auxilio Auxilio Ay, ¿dónde habré dejado los papeles? Mamá, mamá ¿Qué pasa? Hay algún pasillo Ay, vamos a ver Ay, qué miedo Voy a ir a ver ¿Hola? ¿Hola? Ay, ¿qué fue eso? ¿Pero qué es eso? Dios mío Auxilio 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 Chicos La vecina asegura Que su perra fue comida Por el chupo cabras Y ahora vamos para allá Jamie No quiero ir al casa a la vecina Tengo miedo Escucho ruido Falta que nos salga el chupo cabras Mamá, mamá ¿Qué? Me llegó a la ventana ¿Cómo que llegó a la ventana? ¿A dónde? Ahí Chicos Acabamos de captar Al famoso chupo cabras Parece que se quiere comer una vaca Vamos a ir a ver Ay, se escucha que los perros ladran Vamos a ver Tengan cuidado Tengan cuidado Ay, ¿cuál? Se hizo volver a mojar el de mí ¡Chile! ¡Faustión! ¿Pero qué rollo es eso? Vamos a ver Al parecer el ruido fue de acá Pero no alcanzo a ver qué es No capto nada Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es? Ay, Dios mío Ay, auxilio De repente escuchamos ruidos con Faustino Así que fuimos a ver qué había Porque veíamos algo en el piso ¿Y qué creerán? Eran esos famosos muñecos de terror Estamos llegando ya a la casa A ver si nos atiende la vecina Hola vecina, ¿cómo está? ¿Es verdad que le ha parecido un tipo de fantasma o de llorón, algo de eso? Sí, me pasa ¿Y por dónde le ha pasado? Por la ventanita ¿Qué ventanita? La que tengo en el dormitorio ¿Me deja pasar? ¿Podemos ver? Sí, pase nomás Gracias Vamos a ver A ver qué es lo que vio A ver Esa es la ventanita Sí A ver, nos vamos a acercar Qué extraño La verdad ¡Ahhh! ¡Ay, con él! ¿Qué es un cacho? ¿Qué es con él, Ariel? ¿Cuándo es? La bruja ¿Cuándo es? ¡Oh, lo puedo ir! ¡Dios! ¡Dios! Aseguran que esta es la bruja encontrada en Tailandia Y si te sale este video debes compartirlo Para que no te aparezca en la noche E incluso te quiera llevar Así que si te salió este video Deja en comentarios Estoy protegida por Dios ¡Amén! Chicos La vecina nos acaba de avisar Que escuchó ruidos Supuestamente es el famoso chupacabras Vamos a ir a ver ¿Qué quiere, señora? ¿Es verdad que acá le ha salido el chupacabras? Sí, el chupacabra Yo lo tengo acá escondido en mi casa ¿Qué? Señora, ¿es verdad que acá tienen escondido el chupacabras? Sí, somos brujas ¿Qué? Y este es una especie de fantasma Al parecer es un demonio Que le está pidiendo hamburguesas Escuchen Le está pidiendo hamburguesas Sale corriendo y huyendo Porque se lo quiere cobrir y lo agarra Y se lo quiero llevar al infierno Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Qué te pasa? Estás una macumba No, viejito Estoy arreglando un muñeco Es una bruja De repente Escuchamos ruidos con Faustino Así que fuimos a ver qué había Porque veíamos algo en el piso ¿Y qué creerán? Eran esos famosos muñecos de terror Estamos llegando ya a la casa A ver Si nos atiende la vecina Hola, vecina ¿Cómo está? ¿Es verdad que le ha parecido Un tipo de fantasma O de llorón Algo de eso? Sí, me pasa ¿Y por dónde le ha pasado? Por la ventanita ¿Qué ventanita? La que tengo en el dormitorio ¿Me deja pasar? ¿Podemos ver? Sí, pase, mamá Gracias Vamos, a ver A ver qué es lo que Qué es lo que vio A ver Esa es la ventanita Sí A ver, nos vamos a acercar Qué extraño La verdad Ay, dónde habré dejado los papeles Mamá, mamá ¿Qué pasa? Ahí hay un pasillo Ay, vamos a ver Ay, qué miedo Voy a ir a ver ¿Hola? ¿Hola? Ay, qué fue eso ¿Pero qué es eso? Dios mío Auxilio 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 Aseguran que esta es la bruja Encontrada en Tailandia Y si te sale este video Debes compartirlo Para que no te aparezca en la noche E incluso te quiera llevar Así que si te salió este video Deja en comentarios Estoy protegida por Dios Amén Chicos Acabamos de captar Al famoso chupacabras Parece que se quiere comer una vaca Vamos a ir a ver Ay, se escuchan que los perros ladran Vamos a ver Tengan cuidado Tengan cuidado Ay, este teléfono que no anda Mamá, mamá ¿Qué pasa? Un portal allá ¿Cómo que hay un portal? Vamos a ver Ay, qué extraño Dice que hay un portal Voy a abrir Ay, pero qué rollo es eso ¿Qué son esos bichos? ¿Qué hago acá? Ayuda, ayuda Ay, pero qué le pasa Ay, se soltó ¿Dónde estoy? En el juego Auxilio Dios Imágenes escalofriantes Que no te dejarán dormir En un psiquiátrico Podieron captar a la llorona detrás Y no solo eso Sino esa especie de fantasma Al parecer ese fantasma Se lleva niños en la noche Cuando se portan mal Los arrastra Al mismísimo infierno Ustedes ¿Qué creen que sea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá ¿Adónde? Allá ¿Viste? ¿Allá? Sí, está allá ¿Pero dónde viste la llorona? Allí Corran, corran Vamos a ver ¡No, te estás! ¡Ay! ¡Sí! ¡Agárrenlo, chino! ¡Corran! Así que están endemoniados La cámara demostró que se movieron ¡Les voy a prender fuego! ¡Ay! ¡Me tengo que ir! ¡Espero que no me sigan! ¡Ah! Allí está el auto ¡Mejor corro! ¡Tengo que ir rápido! ¡Pero no arranque el auto! ¡Ah! ¿Será que si nos asomamos por las escaleras Y bajamos rápido No nos verá la llorona? ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Hay un globo ¡Mirá, Faustino! ¡Ay! ¡Pero se mueve los ojos! ¡Tenés cuidado! ¡Tenés cuidado cuando te acerques! ¡Tenés cuidado! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Pero se le viene! ¡Pero se le viene! ¡Dios mío! ¿Qué es la vecina? ¿Qué es ese animal? ¡Ah! Hay una cadena ¡Ay! Escuché ruidos Escuché ruidos por acá ¿Qué es eso? ¿Hola? 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 ¿Qué hay ahí? ¿Hola? ¡Ah! 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 Y este es una especie de fantasma Al parecer es un demonio Que le está pidiendo hamburguesas ¡Escuchen! Le está pidiendo hamburguesas Sale corriendo y muriendo Porque se lo quiere comer Y lo agarra ¡Y se lo quiero llevar al infierno! ¡Ah! Chicos La vecina nos acaba de avisar Que escuchó ruidos Supuestamente es el famoso Chupacabras Vamos a ir a ver ¿Qué quiere señora? ¿Es verdad que acá le ha salido el chupacabras? Sí, el chupacabra Yo lo tengo acá escondido en mi casa ¿Qué? Señora, ¿es verdad que acá tienen escondido el chupacabras? Sí, somos brujas ¿Qué? ¡Ah! Chicos Se nos acaba de cortar la luz Estamos los tres solos Y escuchamos ruido ¡Ay! Vamos a ver ¡Qué miedo! Padre nuestro que está en el cielo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 El Faustino es el server Huy 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 ¿Pero cómo que lo atacó a un muñeco? ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No puede ser! ¿Cómo que lo atacaron a un muñeco? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No puede ser real! ¡No! ¡Faustino! ¡Faustino! ¡Estás bien! ¡Ah! Chicos Unos vecinos aseguran Que el Chupacabra Se está metiendo por todas las casas Y ahora vamos a ir a ver ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué feo se ve eso! ¡Ay! ¡Hay un zapato! ¡Debe ser de algún niño! ¡Que se comió el Chupacabra! ¿Qué fue ese ruido? ¡No puede ser! ¡Acá hay otro zapato! ¡Ay! ¡Escuché algo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hay una bolsa! ¿Qué hay ahí adentro? ¡A ver! ¡Ay! ¡Acá está el Chupacabra! ¡Ay! Chicos En este lugar tenebroso Aseguran que han avistado Al famoso Chupacabras Y ahora Lo vamos a investigar al lugar ¡Miren! Tengo que volver a mi casa Está de noche ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? ¡Apúrate, Faustino! ¡Tiene mucho ruido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El patrón! ¡El patrón! ¡Sí! ¡Allá va la policía! ¡Sí! ¡Miren! Al parecer Se ha ido por acá Se ha metido en este lugar ¡Qué miedo! ¡Estoy en medio de la nada! ¡Dios mío! ¿Será que la llorona Está por acá? La verdad que no sé ¡Dios mío! ¡Allá vienen unos niños! ¡Ay! ¡Viene un auto! ¡En el medio de la nada! ¡Qué escalofriante! ¿Qué dicen? ¿Me quedo acá toda la noche? ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? ¿Escuchaste? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué rollo es eso? ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Disculpe! ¡Perdón! ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡¿Qué? ¡No! ¡Se murió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué es eso que hay ahí en la ventana! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué extraño! ¿Quién habrá dejado ese tipo de muñecos? ¡Dios mío! ¡Que! ¡Ahhh!